¡Vamos a regresar ahorita! Operativos simultáneos se ejecutaron en los municipios de San Martín, Hilo Pango y Soyapango, donde elementos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada intervinieron varias colonias asediadas por las estructuras criminales. La intervención dejó 42 presuntos pandilleros capturados, 33 de ellos son hombres y 9 mujeres. Entre los detenidos se encuentra un palabrero de la colonia Coruña, quien fue identificado como Carlos Alberto Chávez Flores, de 45 años, y Nelson Ricardo Hernández Martínez, a quien la policía señala de ser un gatillero de la pandilla. De acuerdo a investigaciones policiales, los pandilleros han comenzado a cubrir sus tatuajes alusivos a pandillas para tratar de evadir la justicia. Los elementos de seguridad también se desplegaron en colonias y cantones de Lourdes Colón, donde capturaron a Jonathan David Doradea, un miembro de estructuras criminales, quien según las autoridades, al percatarse de la presencia policial, intentó huir. Y tras la detención, se le incautó dinero producto de la venta de drogas. Junto a él, fue detenida su compañera de vida, Vanessa Dalila Saldaña, a quien también se le incautó dinero en efectivo. Ambos serán remitidos por agrupaciones ilícitas y tráfico de drogas. En este mismo procedimiento, se detuvo a dos hijos de Vanessa Saldaña. Los menores de edad son acusados de agrupaciones ilícitas. Mientras que en los condominios Monserrat, en San Salvador, la PNC realizó un operativo de intervención rápida para verificar la legalidad de las viviendas, por lo que solicitaron datos de los residentes e inspeccionaron la zona para descartar la tenencia de ilícitos. Estas detenciones se dan dentro del régimen de excepción y, según el gobierno, no frenarán la lucha contra las pandillas. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.